directivos, docentes y estudiantes participantes del Congreso Internacional UNED dos mil veintidós diseñando el futuro para la profesionalización reciban un cordial saludo. Mi nombre es Juan Gabriel Jaramillo Giraldo, soy docente adscrito al programa de negocios internacionales de la Universidad Católica Luis Amigo, sede Medellín, Colombia. También soy profesional en negocios internacionales, especialista en estudios políticos y candidato magíster en asuntos internacionales por la Universidad Externado de Colombia. Quiero extender el agradecimiento a la Universidad Enrique Díaz de León por invitarme a esta ponencia en el día de hoy en el marco del Congreso Internacional UNED dos mil veintidós. En esta ocasión me dirijo a ustedes con la conferencia titulada El cambio climático como instrumento dinamizador de los conflictos globales. El cambio climático es un fenómeno que ha venido impactando significativamente la vida de los ciudadanos a nivel internacional. Durante los últimos años, especialmente durante los últimos sesenta, han habido cambios abruptos en la configuración geográfica y la configuración natural del medio ambiente, como consecuencia, en primera instancia, de factores humanos. De acuerdo a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el ser humano se tardó cien años aproximadamente en comprender que gran parte de las configuraciones actuales se debe, entre otros factores, a elementos inherentes a la industrialización. Bajo esta perspectiva, es importante tener en cuenta que la revolución industrial, me refiero a la primera de ellas, acaecida en la segunda mitad del siglo XVIII, es el primer elemento que lleva a replantear las diferentes situaciones que se están viviendo hoy en día. Posteriormente, podemos tomar en cuenta la segunda, la tercera y actualmente la cuarta revolución industrial, como elementos que, en cierto modo, han mejorado los modos de producción, pero que no han abordado de una manera clara y precisa el factor del cambio climático en las agendas de trabajo de cada una de sus empresas. A partir de allí, este tema ha despertado un interés significativo, no solamente por el incremento del nivel de productividad, sino que tenemos el avance de la medicina moderna, un aspecto que ha permitido que la esperanza de vida al nacer se amplíe a través de los años. Si miramos en el siglo XV, en el ocaso de la Edad Media, podíamos hablar de una esperanza de vida de aproximadamente 30 a 35 años. Hoy en día, podemos hablar de esperanzas de vida que superan los 80 años. Esto se debe, como se anunció anteriormente, al avance de la medicina moderna. Pero bueno, ante esta situación, también hay un impacto demográfico que tiene incidencia sobre la configuración espacial. Y aquí podemos hablar que a mayor esperanza de vida, mayor necesidad de recursos naturales para satisfacer necesidades del hombre y sociedad. Entonces, es otro impacto que debemos tener en cuenta para abordar de una manera clara y precisa sobre la situación actual que está atravesando la naturaleza. Ahora bien, ¿por qué es importante el cambio climático respecto a los conflictos globales? Si nos basamos bajo los preceptos geopolíticos y más bajo una posición hautsiana de la naturaleza humana, el individuo por naturaleza es conflictivo, aún más teniendo dificultades en materia de escasez de elementos o bienes para satisfacer sus necesidades. Ante esta situación, hoy vemos grandes problemas que se enfrentan a nivel internacional. Uno de ellos es precisamente la proliferación de gases de efecto invernadero. Entre ellos tenemos el metano, que es muy común al momento de desarrollar ganadería extensiva. Y hoy en día que tenemos una clase media emergente que viene demandando mayor cantidad de carne bovina. Otro elemento es la extracción de gas y petróleo, especialmente bajo la técnica de fracking o fracturamiento hidráulico. Esto ha generado que gases de efecto invernadero, como por ejemplo el gas metano, salga a la superficie terrestre sin ningún tratamiento y genere un impacto inmediato y significativo sobre la capa de ozono. La capa de ozono, aquel elemento que nos protege de los rayos del sol al momento de penetrar a la superficie terrestre. Ok, muy bien. Otros factores que también influyen decididamente en este fenómeno, en estos fenómenos es precisamente, como se enunciaba hace un momento, la extracción de gas y petróleo, tanto convencional como no convencional. Hoy en día, ante una población creciente que se espera, o según proyecciones actuales, se espera que a 2030 seamos 8 mil millones de habitantes, requieren fuentes de energía en mayores proporciones. Ante esta situación, tenemos diferentes alternativas, por ejemplo, la energía eólica, la geotermia, la energía solar, entre otros, pero no cuentan con el suficiente poder calorífico para poder abastecer a la población creciente. Ante esta situación, tenemos que la capa de ozono se ha venido reduciendo significativamente como consecuencia de la expulsión de estos gases que generan un debilitamiento de la misma. Situación que le permite a los rayos ultravioleta penetrar a la superficie terrestre de una manera más directa y generar un efecto rebote. Es decir, entran, realizan su proceso natural, posteriormente salen, pero chocan contra esa capa de gases de efecto invernadero y no les permite salir de una manera adecuada a la superficie, a lo que viene siendo el espacio ultraterrestre. Es decir, aquella área que se encuentra más allá del espacio aéreo. Esta situación de efecto rebote ha generado que la Tierra se venga sobrecalentando, especialmente en las últimas seis décadas. ¿Y por qué en esta época? Porque vemos una creciente industrialización en el mundo, como se enunciaba anteriormente. Tenemos países en vía de desarrollo, países emergentes y países industrializados. Estos dos primeros, en vía de desarrollo y emergentes, han sido beneficiados de los procesos de descolonización, especialmente en Asia y África. Y esto les ha permitido incursionar de una manera decidida en las dinámicas comerciales a nivel internacional. Los avances internos en materia de aspectos favorables ha permitido que estos países de una u otra manera produzcan más y se sumen a esa gran capacidad instalada a nivel internacional que demanda mayores bienes de alto valor agregado. Pero esta situación ha generado un mayor o una mayor afectación sobre las emisiones de CO2. Ahora bien, el aspecto de emisiones ha generado un calentamiento global. Calentamiento que hasta el momento, según la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se espera que no supere los 1.5 grados por encima de los niveles preindustriales para tener una forma de vida adecuada y que sea controlable para el ser humano. Ante las situaciones actuales, aún más ante el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania y todo lo que esto genera a nivel internacional efectivamente y puntualmente el suministro de gas a Europa, pues les ha tocado a estos países regresar a fuentes fósiles como el petróleo para poder abastecerse o satisfacer sus necesidades en materia de lo que viene siendo contenido energético. Aún así, hay varios elementos importantes que debemos tener en cuenta y es que precisamente los mayores impactos que se han generado en materia climática se han visto o lo han experimentado los casquetes polares. Si lo miramos desde la parte norte, océano glaciar ártico, y desde la parte sur, el océano antártico o la Antártida como conocemos, polo norte, polo sur, pues vemos un impacto a gran escala. Los glaciares se vienen derritiendo a niveles que no se veían en millones de años en la Tierra y esto ha generado que el mar tenga un incremento significativo en sus niveles actuales. Ante esta situación tenemos un primer foco de conflicto y es precisamente cómo se va a abordar ese incremento del nivel del mar. Para esa situación o para abordar esta dinámica es importante tener en cuenta un aspecto que es la delimitación marina o la delimitación marítima. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, CONVEMAR, que se considera la constitución de los océanos, y el cuerpo normativo en derecho internacional más importante desde la consolidación de la Carta de San Francisco o Carta Fundacional de las Naciones Unidas, permite de una manera clara y precisa determinar cuál es la soberanía bajo la cual pueden ejercer influencia los estados conditorales, conditorales, es decir, aquellos que tengan salida del mar. Bajo esta perspectiva, la situación o el cuerpo normativo actual plantea que tenemos un punto de referencia o un eje de coordenadas, el punto cero cero que se considera línea de base. Esta línea de base es la que me permite determinar al frente hasta qué distancia puede un estado soberano ejercer soberanía sobre esas aguas continentales. Entonces, es importante tener en cuenta eso, porque la primera división que tenemos viene siendo el mar territorial. ¿Y qué nos dice la CONVEMAR? Todo estado con salida al mar tiene la posibilidad de ejercer soberanía sobre las 12 millas náuticas, tomando en consideración que una milla náutica es 1.8 kilómetros aproximadamente. Entonces, todos los recursos vivos y no vivos que se puedan explotar en estas aguas al frente de la línea costera de un estado soberano, pertenecen a ese mismo estado como tal. ¿Y qué podemos identificar allí? En primera instancia, hay bancos de pesca. Bancos de pesca que sirven precisamente para alimentar a la población, esa población creciente que viene cercana a los 8 mil millones de habitantes. También sirve como materia prima para generar piensos o lo que conocemos como cuido para animales, concentrado para animales. Y en un entorno actual en el cual el consumo de carne bovina se ha disparado significativamente, este factor es determinante para poder mantener la capacidad instalada de los atos ganaderos a nivel global. ¿Qué otros elementos se pueden tener en cuenta? Los recursos no vivos, por ejemplo, la explotación de gas y petróleo que se encuentre sobre la superficie del mar territorial. Vemos actualmente en el caso de México, país al cual dirijo mi conferencia al día de hoy, como precisamente han establecido plataformas offshore o plataformas costa afuera en el Golfo de México, que les ha permitido a ustedes desarrollar un proceso productivo basado en el petróleo y en el gas para tener autosuficiencia energética. Y lo vemos precisamente con petróleos mexicanos o con Pemex. Estas plataformas offshore que requieren de una inversión significativa de miles de millones de dólares no pueden ser establecidas en esta zona de no tener soberanía absoluta sobre el mar territorial. Entonces aquí podemos determinar que el mar territorial y la conmemar es un elemento fundamental para poder generar inversión en una zona bajo la cual yo tengo incidencia total. ¿Qué otros elementos son importantes en pleno siglo XXI? Cuando estamos hablando de una cuarta revolución industrial, la revolución de las telecomunicaciones es un factor indispensable. Bajo esta perspectiva, gran parte de la conexión a internet que se da a nivel internacional, las telecomunicaciones, las señales de radio, las señales de televisión, gran parte, podemos hablar de una proporción del 90% aproximadamente, es transmitido por cables de fibra óptica o cables submarinos. Y estos cables por donde precisamente se han sido trazados, pues por esta zona que es tan importante denominada mar territorial. O sea, tenemos otro factor importante. Ahora bien, ¿qué nos plantea la combe mar? También los países tienen la posibilidad de ejercer soberanía otras 12 millas náuticas, es decir, desde la línea de base o punto cero, podemos hablar de 24 millas náuticas. En esas 12 continuas al mar territorial, lo que se denomina puntualmente como zona contigua, el estado lo utiliza como una zona de amortiguación ante situaciones que se puedan dar con otros estados, ante la proliferación de las lanchas rápidas que se encargan de transitar con droga, ¿sí? Para financiar el crimen organizado transnacional, entre otros. Entonces, gran parte de la armada de los países con acceso al mar tienen sus buques de guerra en estas zonas. Y también es una zona en la cual se pueden dar flujos en materia marítima para las flotas mercantes a nivel internacional. También los recursos que se extraigan de esta zona son importantes para el desarrollo del país. Ahora bien, ¿qué nos plantea también la Convemar? Después de las 24 millas náuticas hasta las 200, es lo que conocemos como la zona económica exclusiva. En este espacio tenemos que los estados tienen soberanía compartida, es decir, deben cooperar con otros estados que tengan salida al mar para lo que requiera en materia de exploración y explotación de los recursos vivos y no vivos, como se anunciaron anteriormente. Entonces, en los dos primeros de ellos podemos determinar que hay una soberanía cuasi absoluta de los estados, mientras que en la zona económica exclusiva hablamos de una soberanía compartida. Entonces, todo lo que se encuentra en esta zona pertenece a ese estado ribereño. Ahora bien, si levantamos la columna de aire sobre esas aguas continentales, hablamos de otro elemento del territorio que viene siendo el espacio aéreo. Todos los, a las flotas de aviones que transiten por esta zona deben pedir su autorización al estado propietario o el estado que está ejerciendo soberanía sobre esas aguas. Entonces, por eso es importante los convenios internacionales en materia de aviación civil internacional. Después de las 200 millas es lo que se considera alta mar o aguas internacionales, que debe ser compartida por todos los estados y no tiene soberanía o reivindicación de soberanía por ningún estado. Entonces, aquí se nos presenta el primer problema que tenemos en materia de cambio climático. Si los casquetes polares anteriormente enunciados se derriten a pasos agigantados, como lo estamos viendo hoy en día, pues se vienen incrementando los niveles del mar y los estados ribereños que están a escasos metros de distancia sobre el mar, pues tienden a ser prácticamente ocupados por el mismo. Tenemos casos puntuales como, por ejemplo, las islas de Tuvalu, Kiriwati, Nauru, Seychelles, Maldivas, Maldivas, entre otras, que se vienen afectando significativamente porque están a escasos metros del nivel del mar. Entonces, el derretimiento de los glaciares y el consecuente crecimiento del nivel del mar genera un impacto significativo sobre el nivel del mismo. Entonces, aquellos estados tienen un primer problema que es la desaparición de su territorio. Y esa desaparición genera un conflicto global en materia de refugiados climáticos. Entonces, vemos precisamente cómo estos aspectos que se vienen dando en materia industrial y la proliferación de los gases de efecto invernadero tienen incidencia sobre el modus vivendi de comunidades que son supremamente alejadas de nosotros, pero también de otras que se encuentran muy cerca. Es el caso de Venecia, en Italia. También se puede dar esa opción de que tienda a desaparecer. O ciudades que se encuentran muy cercanas al nivel del mar. Entonces, eso es uno de los factores. Ahora bien, vemos que ese derretimiento también genera un impacto significativo y si apelamos al derecho del mar en disputa territorial. Como podemos ver en el esquema que tenemos en la diapositiva, el océano glacial ártico está compuesto por una fracción de agua condensada de grandes dimensiones o proporciones. Pero hay unos estados soberanos que tienen fronteras o colindan con este territorio. Es el caso puntual de Estados Unidos por el territorio de Alaska, como lo podemos ver en la parte superior izquierda. Vemos el caso de Canadá, que tiene gran proporción de su territorio colindando con el océano glacial ártico. Pero también tenemos a Rusia, el país más extenso del mundo, que también tiene gran parte de su frontera norte sobre el océano glacial ártico. Sin desconocer que hay otros territorios como, por ejemplo, Finlandia, como por ejemplo Noruega y Dinamarca, por el territorio de ultramar denominado Groenlandia, que también tienen influencia en el mismo. A su vez, Islandia. Bajo esta perspectiva, vemos que hay un foco de conflicto. El derecho del mar es claro y preciso al determinar que los estados pueden ejercer soberanía hasta las 24 millas náuticas. Y de las 24 a las 200 se puede hacer también, se puede establecer soberanía, pero cooperando con otros estados. Pero hoy en día vemos ya una disputa muy fuerte entre estos países anteriormente enunciados por tratar de controlar lo que más se pueda de esta superficie del océano glacial ártico. El más beneficiado, como se puede ver, es el país de la Federación Rosa, porque tiene una franja costera muy amplia sobre el océano glacial ártico y de hecho es el estado que más está sacando provecho de lo que viene siendo el cambio climático. Entonces, el cambio climático ha venido derritiendo los glaciares como se había anunciado anteriormente. Y esto ha permitido que zonas que anteriormente eran de difícil acceso ya permitan navegar. Y aquí lo podemos ver en esta línea de color verde que se establece en el gráfico o en la infografía. Esta zona, gran parte de ella ya es transitable. Entonces, vemos un primer elemento y es precisamente la reivindicación nacional del territorio del Ártico, que por cierto, la legislación internacional no lo permite. Vemos que tanto el océano glacial ártico o el polo norte como la Antártida son consideradas zonas globales comunes por la Organización de las Naciones Unidas. Es decir, que los países deben cooperar entre sí para satisfacer necesidades a partir de los recursos que se extraigan de esta zona. Pero vemos hoy en día, fruto de la situación de Rusia con Ucrania, la invasión de este último país por parte del primero, pues ha puesto en jaque el derecho internacional en cuanto al respeto de las normas que regulan la materia. Entonces, Rusia se ha venido aprovechando últimamente todos estos factores, apelando también a un principio elemental de la Convemar que plantea que si un Estado puede demostrar ante la Organización de las Naciones Unidas que bajo preceptos históricos sus comunidades ejercieron influencia en la zona más allá de las 200 misas náuticas, se puede solicitar reivindicación de soberanía. Aún así, hay otros estados que no están de acuerdo con ello, por ejemplo, los Estados Unidos. Y detrás de Estados Unidos tenemos una serie de aliados importantes como por ejemplo Canadá y los países escandinavos anteriormente anunciados, Finlandia, Dinamarca, entre otros. Entonces, bajo esta perspectiva, vemos un enfrentamiento que se viene dando en esta zona como precisamente el incremento del nivel del mar fruto del calentamiento global ha despejado unas zonas que antiguamente eran de difícil acceso y cómo precisamente esta posibilidad de cruzar por esta zona lo que se considera la ruta marítima del norte le puede generar réditos o beneficios económicos significativos a aquel o aquellos países que controlan la ruta. Por eso vemos que Rusia ha ejercido un cierto grado de influencia en esta zona, ha militarizado hasta cierto punto gran parte de sitios estratégicos cercanos al océano glacial ártico, mientras que los países enunciados anteriormente no están de acuerdo. Entonces hay una disputa muy fuerte allí. También hay que tener en cuenta que gran parte de estas montañas que se encontraban cubiertas por lo que viene siendo el agua condensada o el hielo, ante el deshielo como tal, han demostrado que hay unos recursos naturales significativos que podrían ser explotados y que representan miles de millones de dólares para el Estado que los posee. Entonces tenemos un segundo elemento. No solamente hablamos de las rutas marítimas y su control, sino que también hablamos de los recursos naturales. Entonces eso es lo que se denomina hoy en día la disputa por el árbitro. Ahora bien, hay un grupo de países que se unió precisamente para debatir estos aspectos, apelando al principio de las Naciones Unidas, que reza que aquellos países deben garantizar o fomentar la paz y la seguridad internacionales, haciendo uso de la cooperación internacional. Es decir, esa acción conjunta para obtener beneficios a nivel multilateral sin discriminar a los países que se encuentran en un desarrollo muy bajo, como por ejemplo los países que se encuentran con unas tasas de crecimiento económico relativamente bajas y que también el coeficiente de desigualdad se encuentra distante o muy amplio. Ante esta perspectiva, nace la iniciativa Consejo Ártico. Este grupo de países que está conformado, como podemos ver en el mapa, por Canadá, en la parte norte de América, por los Estados Unidos, gracias a su acceso por Alaska. Tenemos a Dinamarca, en la parte norte de Europa, pero que tiene su acceso gracias a las Islas Feroe y a Groenlandia. También tenemos a Islandia, en la parte del Atlántico Norte, y países importantes de Escandinavia, por ejemplo Noruega, Suecia y Finlandia. A su vez tenemos el país euroasiático que se ha venido hablando de él, que viene siendo Rusia, que también tiene gran proporción de fronteras con el Océano Grasier Ártico. Pero hasta allí tenemos aquellos países que tienen, digamos, límites directos. Pero hay otros que sí les interesa mucho. Otros países les interesa ejercer una presencia física en este territorio. Y sin tener acceso directo al Océano Grasier Ártico, se han reclamado una posición de privilegio a nivel internacional para que éste sea repartido de una manera equitativa. Aún así, hay que tener en cuenta que precisamente la legislación internacional, como se habló anteriormente, considera que es una zona global común y ningún Estado puede ejercer reivindicación de soberanía sobre el territorio. Pero aquí aparece o básicamente emergen los duelos de poder entre estos Estados, aplicando o apelando a la ley del más fuerte. Lo que conocíamos o que lo que hablamos anteriormente, la naturaleza humana de Thomas Hobbes. La ley del más fuerte. Utilizando dos instrumentos importantes, que es los elementos de coerción, o sea, el uso de la fuerza, pero también los instrumentos económicos en lugar de bélicos. Entonces, los países a los que se hace referencia, que son observadores del Consejo Ártico, porque no pueden ser miembros de pleno derecho, ante la eventualidad de no tener fronteras directas con el Océano Glacial Ártico, siendo estos Japón, Corea del Sur, China, la India, y tenemos gran parte de Europa Occidental, lo que viene siendo Reino Unido, tenemos a España, Francia, Italia, Alemania, Polonia, por nombrar algunos. Entonces, estos observadores tratan de una u otra manera de que sean tenidos en cuenta al momento de tomar decisiones. Entonces, es una de las disputas que vemos hoy en día a nivel internacional. ¿Cómo un instrumento multilateral se convierte en el centro de discusiones, de deliberaciones entre los países por obtener la soberanía sobre un territorio que las Naciones Unidas considera como una zona global común? Pero como podemos ver en el mapa, hay otros países que salen de ese concierto de naciones, realmente no son tenidos en cuenta. Tenemos el caso precisamente de México, el caso de Colombia, mi país, y sin desconocer que tenemos a Mongolia, Arabia Saudita, tenemos a Etiopía, Somalia, entre otros. Gran parte de ellos, de lo que viene siendo América Latina, tenemos la parte de África, Asia Occidental o Medio Oriente, Asia Central, Europa Oriental y Oceanía. Entonces, esto ha generado una discrepancia entre los actores que son poderosos y los que no son tan poderosos en la esfera internacional para poder de una u otra manera ejercer influencia o ejercer los beneficios que suponen la explotación de estos recursos naturales en el norte. Entonces, la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad de la ONU se convierten en dos instrumentos fundamentales donde se han llevado acá una serie de discusiones muy fuertes para tratar de solucionar este problema global. Entonces, aquí podemos identificar cómo un factor causado por la industrialización, especialmente durante los últimos, las últimas seis décadas, los últimos 60 años, ha generado un impacto y ha destapado un nuevo foco de conflicto en el norte del globo terráqueo que puede generar precisamente un enfrentamiento bélico, un enfrentamiento económico entre los actores involucrados. Ahora bien, no se puede desconocer que no todos los problemas globales se solucionan utilizando medios coercitivos. También se puede llegar a través de la cooperación internacional, la diplomacia y el diálogo conjunto. Bajo esta perspectiva, hay una serie de iniciativas muy interesantes que se han venido gestando en los últimos años, pese a que nos costó como seres humanos y podemos entender que durante los últimos años esta situación o este fenómeno del cambio climático y posteriormente el calentamiento global ha sido causado por efectos humanos, sin desconocer que hay factores naturales que también han incidido. Entonces, bajo esta perspectiva, la comunidad internacional, congregados en los 193 miembros de las Naciones Unidas, han llegado a una serie de deliberaciones internacionales para solucionar estos problemas. Uno de ellos es la cumbre de río. Tenemos también el protocolo de Kioto, donde se trata de reducir las emisiones de CO2 sobre la superficie para evitar, obviamente, que el planeta se sobrecaliente por encima o más allá de 1.5 grados sobre los niveles preindustriales. A partir del protocolo de Kioto, también tenemos acuerdos interesantes, por ejemplo, las conferencias de las partes de Naciones Unidas, que actualmente vamos en la número 27, pero marcando la diferencia una de ellas y viene siendo la COD 21 o comúnmente conocido como el Tratado de París del año 2015, donde se reúnen los países de las Naciones Unidas a deliberar sobre esos aspectos que están afectando el día a día, porque es un problema global que debe ser abordado de forma global. No podemos tratar el problema de cambio climático de manera sectorizada, de manera regional, porque es una situación que afecta a todos y cada uno de los países que hacen parte de las Naciones Unidas. Bajo esa perspectiva, se han llegado a una serie de compromisos puntuales que buscan reducir esas emisiones de CO2, buscan precisamente reforestar gran parte de los bosques nativos que se han perdido fruto de la industrialización y obviamente estos bosques pueden servir como sumideros para absorber el CO2. Otros factores importantes son precisamente la transición energética, que se busca a través del uso de energías más limpias, como por ejemplo la eólica, que se anunciaba anteriormente, la geotermia, la energía nuclear, entre otros, para poder buscar una acción conjunta y de una u otra manera reducir el impacto que los hidrocarburos generan sobre el cambio climático y sobre el calentamiento global. Precisamente esas iniciativas se enmarcan también en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático y sobre medio ambiente y también el Acuerdo de Escazú, que es un tratado que se viene discutiendo en los últimos años en la región. En el caso de Colombia, precisamente hace ocho días se discutió para aprobar este tratado que va por muy buen camino. Hay que tener en cuenta también que la próxima semana se abre el foro de discusión en Sharnet Sheik, Egipto, que se considera la 27ª conferencia de las partes de las Naciones Unidas para abordar los aspectos de cambio climático. Ante una situación muy compleja respecto a la crisis como se ha venido denunciando de Rusia a Ucrania por la invasión a este país de Europa Oriental, también el enfrentamiento en materia de guerra comercial entre Estados Unidos y China y las políticas proteccionistas que han venido implementando gran parte de los países a nivel mundial como consecuencia del COVID-19 ha generado que los conflictos cada día se proliferen más. No obstante, se busca que gran parte de los países participen de esta cumbre, de esta convención para solucionar de una manera conjunta el problema de las emisiones de CO2 porque de acuerdo a las perspectivas de los científicos a nivel internacional se dice que esta es la primera generación que está enfrentando los efectos adversos del cambio climático pero es la última generación que puede encontrar una salida conjunta a estas problemáticas globales. Por eso, la sociedad civil como actor importante de las relaciones internacionales debe ejercer una voz clara y precisa a sus líderes, a sus gobernantes para que hayan acuerdos puntuales, que hayan acuerdos tangibles que permitan solucionar de una vez por todas este problema. Aún así, son grandes retos los que se vienen por delante porque no es fácil poner de acuerdo a una serie de países con unos intereses geopolíticos diversos que están inmersos en guerras comerciales. Por ejemplo, el caso de Australia y China es un ejemplo de ellos. Vemos la disputa en materia territorial que se lleva entre la China y la India. Las disputas que se están llevando en este momento en Brasil ante el triunfo precisamente el domingo pasado, hace dos días, de Luis Ignacio Lula da Silva para asumir la presidencia de este país. Mientras que Jair Bolsonaro no se... no se expresa al respecto, entonces toda esta incertidumbre que se ha llevado a cabo en diferentes partes del mundo, más las crisis que se han llevado en materia de migración, han desviado un poco la agenda sobre este problema puntual que requiere una solución más temprano que tarde. Entonces, la COP27 es un espacio muy interesante para verse una vez por todas los Estados soberanos a través de sus representantes ejercen posiciones claras y precisas para abordar este problema de cambio climático. Hay otro aspecto importante al cual se le apunta y es precisamente la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hay que tener en cuenta que inicialmente se hablaba de los Objetivos del Milenio, Agenda 2015. Posteriormente se lanzó los Objetivos de Desarrollo Sostenible Agenda 2030 donde se buscan esos 17 objetivos abordar las problemáticas que enfrenta la comunidad internacional en este momento. Una comunidad que se ha visto impactada de una manera precisa por la globalización. Entonces, hablamos de que cualquier factor por muy alejado que sea impacta a cualquier ciudadano en otra parte del mundo. Entonces, ante esta situación es importante el diálogo conjunto como se ha venido expresando para abordar estos problemas comunes. Por tal razón, tenemos dos objetivos importantes que le apuntan a abordar esos problemas en materia de medio ambiente. Aunque los objetivos, los 17, son transversales, dos de ellos son centrales para entender esta dinámica. Uno de ellos precisamente viene siendo el número 13, Acción por el Clima, que busca abordar los aspectos, no solamente en materia de impacto ambiental en el mar, sino también hablamos de la deforestación y las políticas de reforestación. También hablamos precisamente de la escasez de alimentos que vemos actualmente fruto de las sequías. Y hay una serie de factores importantes, por ejemplo, la reducción de la flora y la fauna silvestre que se ha visto a nivel internacional. en gran parte de los países que hacen parte de las Naciones Unidas, pero especialmente en territorios como por ejemplo el pulmón verde que se tiene en Indonesia, en África y lo que viene siendo el Amazonas, un territorio compuesto por nueve países, pero que se encuentra presentando unas tasas de deforestación muy fuertes a nivel global. Tal es el punto que precisamente ha habido desplazamiento, no solamente de los animales, sino de la población indígena en esta zona y esto puede generar impactos muy graves para la sociedad que precisamente no se pueden revertir en el tiempo. Entonces, cada uno de los países a través de la acción por el clima busca poner un granito de arena para ayudar o para ayudar a solucionar esta situación. Muchos de ellos y por eso se les hace un llamado claro y preciso, aquellos que son más impactados, que tienen un bosque nativo más abundante para que puedan implementar políticas, no políticas de gobierno, sino políticas de Estado, es decir, de largo plazo para que obviamente el clima sea un eje central de las políticas públicas para la protección del mismo porque sabemos de los efectos adversos que se puedan generar a partir de la deforestación total de estas pulmones verdes a nivel global. Otro factor importante, pues precisamente que es transversal y trabaja de la mano con el objetivo número 13 es precisamente el número 14, vida submarina. Como se venía comentando anteriormente, son los Estados los que tienen esos grandes retos de determinar cómo precisamente ejercer la cooperación internacional y no los medios bélicos para acceder a lo que viene siendo el océano glacial ártico. Hoy en día por eso Rusia, el país más que se ha comportado como el más beligerante al momento de ejercer influencia sobre la parte norte del lobo terráqueo, se requiere que sea reintegrado a la comunidad internacional para poder deliberar de una manera clara y precisa sobre estos aspectos sin desconocer que hay que denunciar y reprochar de manera categórica la invasión de Rusia en Ucrania. Entonces es un reto significativo. Es un actor muy importante que se, hasta el momento ha demostrado saltarse las normas del derecho internacional que es totalmente reprochable a la luz de cualquier estado soberano y a la luz de cualquier ciudadano, pero no se puede desconocer que es un actor importante que debe ser tenido en cuenta para la toma de decisiones. Entonces por eso es importante, es un reto significativo que tienen los estados y sus gobernantes abordar unos canales diplomáticos claros, precisos, certeros, frente a estos aspectos internacionales. Ahora bien, otro elemento fundamental es la emergencia de otros actores que no necesariamente son los estados y podemos hablar de las organizaciones no gubernamentales, podemos hablar de los team tank, de los miembros de la sociedad civil, por ejemplo, como Greta Thunberg, la ambientalista que ha venido marcando una retórica muy interesante para proteger el medio ambiente y así por el estilo tenemos otros actores como las organizaciones multilaterales, el caso puntual de Naciones Unidas como el eje central de las discusiones, pero sin desconocer que también hay otros actores importantes que pueden coadyuvar al fortalecimiento y la preservación del medio ambiente y de la vida submarina. Tenemos el caso de los bancos de fomento como por ejemplo el Banco Mundial, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, pero también el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Desarrollo de América Latina comúnmente conocido como la Corporación Andina de Fomento. Son actores que también pueden ayudar a financiar y a paliar los efectos del cambio climático. entonces los problemas que se deben abordar a nivel internacional no requieren de un solo actor como tal, requieren de muchos y un diálogo conjunto de aportes de la sociedad civil, pero también de esa alianza tripartita con la empresa privada que son emisores de CO2, pero la sociedad civil como los consumidores de ese producto final también aportan de manera negativa su granito de arena para la emisión de CO2 de manera descontrolada, pero también se debe trabajar con los gobiernos locales para crear políticas que coadyuven al fortalecimiento del cuidado por el medio ambiente. Entonces, el aspecto acción por el clima y vida submarina son dos factores fundamentales que no se pueden desconocer, más aún sabiendo los efectos adversos que se han generado como sucede actualmente con las islas de basura o de plástico que se están viendo en este momento en el Pacífico Norte y el Pacífico Sur. En inmediaciones de Asia y América del Norte uno de ellos y entre Oceanía Sudeste Asiático y Suramérica en el otro. Factores que vienen impactando negativamente las líneas costeras. También un efecto que está viviendo hoy en día México con el sargazo. El sargazo que ha venido invadiendo las playas que se tienen sobre la costa atlántica y precisamente ha debilitado mucho el sector turismo ante esta situación que se ve como tal. Aún así hay que tomar conciencia hay que tener estrategias claras puntuales y precisas para abordar estos fenómenos porque es un problema que requiere obviamente de discusiones globales pero también requiere del aporte de cada uno de los individuos que ejercen un cierto grado de influencia a nivel internacional. hay que tener en cuenta otro factor importante y es precisamente ante el crecimiento del nivel del mar la convención marco de las Naciones Unidas se convierte en un conjunto de reglas que han sido cuestionadas por potencias revisionistas caso puntual China que han venido creciendo en la esfera internacional en los últimos años pero que considera que son leyes que se han quedado un poco obsoletas y por cierto hay que abordar de una manera más amplia las nuevas dinámicas internacionales esto le ha valido precisamente ejercer o alzar una voz respecto a la posición que ellos quieren ejercer en el océano glacial ártico como se nombraba anteriormente en los mapas pero también sobre el control del mar de la China meridional donde a través de la construcción de las islas artificiales en las islas Paracelso inmediaciones de las islas Paracelso de las islas Spratly y el banco de arenas Cadburú pues precisamente busca controlar una zona que es fundamental para los intereses comerciales del gigante asiático bajo esta perspectiva hay un choque de opiniones entre Oriente y Occidente que requiere nuevamente de discusiones puntuales entonces precisamente el derecho del mar ante un fenómeno llamado cambio climático ha cambiado los ejes de poder ha cambiado precisamente el equilibrio de poder y las dinámicas globales de respeto por las leyes que todavía se respetan se siguen respetando pero muchos países no están de acuerdo con ellos y es lo que se considera como un revisionismo como potencias contestatarias que buscan precisamente que estas dinámicas cambien porque fueron normas que en cierto modo fueron redactados por unos pocos sin tener en cuenta gran parte de la población y hoy en día que vemos los gigantes emergentes como crecen de una manera significativa pues precisamente alzan su voz para que sean incluidos en la toma de decisiones a nivel global entonces estos factores son supremamente fundamentales y se deben tener en cuenta para abordar un aspecto que como se decía anteriormente impacta de manera conjunta a la comunidad internacional de la que nadie se salva pero que a su vez debe ser abordado de manera conjunta porque no somos hechos aislados que pueda solucionar una situación de talla mundial como tal muchas gracias a tener la